Asociaciones civiles como Fundación Cihuatán impulsan en Morelos cursos y talleres que promueven la inclusión social y contrarrestan diferentes formas de violencia y discriminación que afectan a los jóvenes. Tema del que platicamos en Voz Es con los representantes de esta fundación. Voz Es Jóvenes. Nueva temporada. Viernes, 13 horas. Canal 49, el canal de Morelos.